hola quiero presentar el equipo aquí del wellness center primero quiero presentarle la doctora alcántara hola doctora hola marinis cómo estás todo bien doctora gracias por recibirme doctora quiero que los pacientes conozcan un poco más de ti vamos a hacerte una serie de preguntas para que ellos conozcan lo espectacular que es la doctora alcántara que te motivó ser médico bueno la forma en como niña me gustaba ayudar a los nuevos viejitos pero si esos pacientitos que tenían como dificultad con algunas cositas verdad siendo niña claro está y siempre le decía a mi mamá yo quiero ser cuando sea grande quiero ser doctora y así mismo sea fue algo que he cumplido gracias a dios al sol de hoy puedo sentirme orgullosa de eso doctora que es lo más que te apasiona de tu carrera que puedo decirte la satisfacción como médico de ver que el paciente sale de aquí encantado o sea que vino con dolor y se va mucho o sea con menos dolor entonces esa es la satisfacción más grande que tenemos como médicos y qué servicios tú brinda aquí en el wellness center soy médico estético aparte también en medicina regenerativa doctora aparte de ser médico que tú disfrutas en tu tiempo libre compartir en familia sobre todo ya que estamos achicados de tiempo disfrutar compartir con mis amigos salir a bailar claro está y sobre todo escuchar música y leer libros doctora a qué te gustaría decirle a todos tus pacientes del wellness que aquí estamos a la orden que los vamos a recibir con los brazos abiertos para así calmar su dolor o cualquier otra inquietud que quieran saber